Meses después el Papa me escribe y dice unas palabras que ahí las tengo, dice hay cosas en la vida que no se pueden olvidar y el gesto que tuvo en el avión es uno de ellos. Desde niño vivimos en la pobreza y yo hacía varios trabajos pero uno de ellos era bolear zapatos. Ya mi mamá cruzó la frontera conmigo y trabajaba temporadas cuidando niños en unas casas. Pero como ilegal, digamos, indocumentada. Ilegal, indocumentada. A nivel de niñez pues hubo momentos donde había momentos de hambre. Yo recuerdo que siendo niño cuando me dejaban solo en la vecindad y a veces tenía mucha hambre y había una vecina que se llamaba Juanita y yo le tocaba la puerta y salía y me miraba, ¿qué quiere mijo? Le dije, ¿no me regalo un taco? Y dice, claro que sí mijo. Y ya me quedaba afuera, me daba un taco. Y para mí llegó un momento donde lo económico lo logré. Pero llegó un momento donde dije, ahí tiene que haber algo más en la vida que el dinero. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!